Buenas Salinas, soy Sandra y tengo sed de novedad. Fanta acaba de sacar un nuevo sabor de Fanta, que es la Fanta de sandía. Como pueden ver, viene una lata verde, color verde arsénico, color verde menta, color verde veneno arsénico, color verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, color Giuseppe verde, color ojos verdes de Becker, color color, no sé de qué más decir que se me ocurra, pero seguro que el refresco es rojo porque es de sandía y la pulpa de la sandía es roja. Para comprobar si el refresco es de verdad rojo, he traído un vaso de cristal. ¿Cuántas lágrimas se pueden guardar en un vaso de cristal? Se preguntaba Amaral. Para escanciar, aquí tenemos la lata, primero lo primero que tenemos que hacer será el olor, percibir el aroma y luego oír el pop. El siseo, el pop. Bueno, no sé si huele precisamente a sandía, pero el olor es muy refrescante. Hora del escanciar. A escanciar tocan. Es de un color rojo, pero rojo coral, rojo como rosadito, color coral. La pueden ver más como caballo entre coral y magenta. Yo diría caballo entre coral y magenta. Y ahora al centro y para adentro. El sabor a sandía me llena toda la boca. Es básicamente tomar como zumo de sandía con burbujas. No es tan... No tiene tanto sabor como la zanta de naranja o la de limón. Bueno, refresca. Llene también cierto regustín amargo. En el fondo. Que se aprecia cuando va bajando. Es un poco como una... Es un poco como una rattler. Por cierto, catar. Catar es la forma vulgar de captar. Es decir, lo que hacemos los catadores es intentar atrapar los sabores. Una vez nos hemos tragado un sabor suave a sandía. Nos invade todo el interior de la boca y nos deja con una sensación placentera. No sabemos si la fanta de sandía va a ser flor de un verano. O si va a quedarse... O si va a quedarse para el resto del año. O si va a quedar separado de por vida. A diferencia de lo que sucede en otros países. En España hemos tenido dos fantas. Y si no tuviéramos inmigrantes extranjeros. Por ejemplo, los rumanos que traen su famosa fanta de uva. No hubiéramos quedado que cuesta lo suyo, pero está buena. Ni promociones en verano. Hubiéramos seguido siendo un país de dos fantas. Esperemos que la fanta de sandía llegue para quedarse. Y que no sea solo una promoción efímera. Como lo fueron la voz de fanta y las guerras de fantas de veranos pasados. Para comenzar esto ya no ha llegado en junio. Como suelen hacer las fantas veraniegas. Sino que ha llegado por pascua. Con relativa antelación. Lo cual ya es buenísima señal. Y esto ha sido Sandra Dermark tomando fanta de sandía. Y dando su opinión sincera. Salud, forza el canut y felices pascuas.